Tomamos B Bravo controlado Verdeemos bravo Alpha controlado Hemos perdido B Esforzaos más o ateneos a las consecuencias Nos dominan Pasad a la ofensiva De asegurado De asegurado Luchar hasta el final Es que recuperaros De asegurados Autó De asegurás De asegurando ¡Gracias! Misión concluida. Pelotones en retirada. Perseus no tolera el fracaso. ¡Gracias!